Mi gente bonita de Hablemos Arte, el día de hoy te voy a responder una duda que estoy segurísima que muchos tenemos y esto es ¿Podemos considerar el arte de Frida Kahlo como arte feminista? Creo que es bien importante que para poder resolver esa duda entendamos lo que es el arte feminista y que desmintamos todos esos mitos que han encasillado a tantas mujeres artistas por años para lograr emitir una opinión justificada y bien fundamentada. Así que empecemos, esta parte a mí me mueve el mundo entero porque el arte feminista está completamente relacionado con todos estos movimientos sociales durante los años 60 y 70. Recordemos que esta fue una época llena de protestas, de manifestaciones y de replanteamientos. Imaginémosla como esta época de los rebeldes, los que se atrevieron a alzar la voz. En Estados Unidos, por ejemplo, destacamos a este grupo que luchaba y abogaba por los derechos de las personas negras o aquellos grupos que luchaban por los derechos de la comunidad LGBT y QA. Y del mismo modo, aquí es donde vamos a ver este boom increíble de las protestas feministas. Y esto es increíble porque aquí la gente es cuando se da cuenta de que podían utilizar el video o incluso el performance como este medio perfecto para alzar la voz y luchar por lo que creían. Si nos vamos ya con este mundo del arte un poco más tradicional, la pintura o la escultura sucedió exactamente lo mismo. El arte objeto y la instalación adoptó este carácter transgresor de todos aquellos que estaban inconformes con el sistema que los rodeaba. Así que podemos definir el arte feminista como un arte que toca temas tan importantes y tan poderosos como la inequidad y la desigualdad social y que con ello busca un cambio en el sistema. Pero entonces, Roberto, ¿el arte feminista solamente es de los años 60 o 70 por todo lo que me estás diciendo? Pues claro que no. Si las marchas feministas continúan hasta el día de hoy, por supuesto que el arte va a ser lo mismo. Porque sí, el arte feminista nació para representar aquellas voces que no estaban siendo escuchadas. Una lucha que perdura hasta la actualidad. Y ahora, esta es la parte polémica y en donde sinceramente yo estoy, no quiero decir totalmente en contra, pero sí casi totalmente en contra de lo que dicen los expertos. Porque por alguna razón, y si se fijan muy bien, siempre que hablamos de mujeres artistas, tenemos que describirlas como estas mujeres enojadas, que van contra el sistema, que son agresivas, que son violentas. Y por lo tanto, el arte feminista agarra esta connotación también, ¿no? Aquí es donde me gustaría retomar este ejemplo de los años 60. Porque antes de esta época, teníamos a un sinfín de mujeres artistas talentosísimas que tenían que firmar sus obras bajo el nombre de su marido. O bien, hacerse pasar por un hombre para que tomaran su trabajo en serio, para darse un lugar en la industria. Desde las clásicas como Artemisia Gentileschi, o las modernas como Mari Cassatt, hasta las contemporáneas como Lee Krasner, Ellen Frank-Taller o Michael West. Pero en los 60, esta época de liberación y de protesta, las mujeres se dieron cuenta que si no las iban a ver como algo más que este ser sumiso, había que hacer lo que fuera para que las escucharan. Artistas como Carol Schneemann, Judy Chicago, Yoko Ono, Marina Abramovic. Ellas se encargaron de plasmar esta lucha a través del performance, de la instalación, a través de su propio cuerpo. Aún cuando esto implicara perder todo el respeto de una industria que estaba regida en su mayoría por hombres. Pero llamar agresivas y violentas a las mujeres artistas que hacían cosas como estas, ¿por? ¿Sólo por ir en contra de lo que la industria consideraba como adecuado? ¿Una industria en donde los desnudos femeninos solamente eran válidos cuando no retaban al espectador? ¿En la que retrataban estas hazañas históricas donde el hombre era el personaje principal de la hazaña? No estoy de acuerdo. Nunca fueron violentas. Nunca fueron agresivas. Simplemente estaban retratando esta historia de la manera más real e inclusiva. E incluso todavía nos podemos ir más allá. Porque hay mucha gente e incluso críticos que llaman a todas las mujeres artistas como artistas feministas. Que a ver, yo no estoy desacreditando en lo absoluto el movimiento feminista. Qué padre que existan estas artistas que puedan retratar estos temas con tanto poder, con tanta expresión y sentimiento. Pero no tenemos por qué llamar o encasillar a las mujeres como artistas feministas todo el tiempo. Hay una gran diferencia entre el arte hecho por estas mujeres que tocan estos temas que recién les platiqué y una mujer feminista que resulta ser que hace arte. Quiero que nos quitemos todas estas ideas de la cabeza a la hora que juzguemos una pieza. ¿Por qué a los hombres los llamamos genios y revolucionarios sin importar la pieza de arte que estén haciendo? Y a las mujeres siempre las encasillan bajo estos conceptos de provocadoras o combativas. Y más importante, ¿por qué todo el arte hecho por una mujer tiene que ser retador? ¿Y por qué el arte de mujeres artistas que no tocan estos temas de carga social y política fuertísima no las podemos llamar como revolucionarias? ¿Se vale solamente querer plantear tu propio dolor? ¿Se vale solamente querer plasmar el cuerpo? ¿Explorar la forma? ¿Se vale como artista mujer protestar por temas que no necesariamente son la inequidad de género? Mi objetivo con este video es no decirte que no necesitamos más arte feminista porque definitivamente lo necesitamos. Pero mi objetivo es que aprendamos a discernir y a distinguir entre un juicio objetivo y uno con base en ideas que ya traemos bien arraigadas. Y que con eso ahora sí podamos emitir una opinión justificada y que podamos resolver preguntas como la que iniciamos este video. Así que con esto en mente, Frida Kahlo lo que hacía era arte feminista, los leo en los comentarios.